Buenos días, buenas tardes o buenas noches no sabemos en el momento en el que nos están viendo a través de la señal de Canal 10 Televisión en el norte y en el sur de la isla de Tenerifeo y abrimos de cerca un espacio de charla para hablar con uno de los protagonistas yo creo que a su pesar de la actualidad de los últimos días en la isla de Tenerifeo y está con nosotros don Tomás Villar que es el director gerente del Hogar Santa Rita Don Tomás, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido Buenas tardes, estimados amigos, gracias a la televisión Canal 10 por recibirme y por su apoyo Bueno, don Tomás, lo primero, vamos a centrarnos en el aspecto personal ¿Cómo está llevando todo esto de los últimos días? ¿Cómo vive uno eso? Sí, es curioso porque realmente no lo sabe hasta que no lo siente en todo caso siempre la ilusión es la que el Padre Antonio siempre en sus charlas, sus reflexiones nos ha imbuido y que nos hace ser fuertes, nos hace ser de alguna forma empoderarnos ser resilientes y ese es el trabajo y estamos muy fuertes tanto el patronato como mi persona como editor gerente estamos muy ilusionados con seguir adelante con esta obra y sobre todo desdecir todo lo que está sucediendo y poner de una vez por todas las cosas claras Bueno, pues vamos a ello, nosotros lo ponemos encima de la mesa para que usted pueda aclarar desmentir, puntualizar lo que desee o considere necesario Bueno, vamos por el principio, con lo de los últimos días tenemos al comité de empresa del hogar Santa Rita pidiendo su dimisión, ¿qué decimos? Una única solución que el director gerente dimita Todo lo que ha sucedido, no ha habido un convencimiento claro para cambiar ese modelo de gestión ¿Qué tiene que ocurrir? Que nosotros podamos estar dentro del patronato para generar y tener acceso a toda la información y a la actualidad que se dé en esta fundación Sí, efectivamente yo respeto mucho a las organizaciones sindicales, por supuesto son órganos de defensa de los trabajadores pero cuando hay necesidad de defender a los trabajadores vamos a ver, el hogar Santa Rita dispone en la actualidad a casi 430 trabajadores en su periplo de vida, que son 32 años, han pasado casi 2.000 lo que es lo mismo, 2.000 familias se le ha dado trabajo y en todo caso en la actualidad sus derechos laborales están totalmente controlados no se debe una novia, no se debe seguridad social, no se debe hacienda efectivamente hemos controlado todos los aspectos laborales que pudieran haber tenemos una asesoría laboral que siempre está con nosotros hemos respetado absolutamente todo y no entendemos habría que ponerse en la cabeza de los sindicatos para ver qué es lo que ofrecen porque no entendemos en absoluto su reivindicación y sobre todo pedir o exigir la dimisión de las personas que les hablan Dicen, de hecho, leíamos esta mañana que está usted enrocado en el puesto ¿Qué les dice? Yo soy una persona que llevo desde hace 32 años que estoy colaborando con el Padre Antonio y mucho antes de jovencito, pues uní a sus inquietudes que era echar una mano en el norte de Tenerife y en el sur, en Colombia y donde ha pasado este hombre En todo caso, yo soy una persona que ha nacido con ellos y se me ha movido todo el espíritu o filosofía del Padre Antonio A partir de allí, trabajo desde esas circunstancias He pasado junto a él muchos años En el año 2011 partió hacia el cielo En todo caso, Don Roque Siriva Ese entusiasma colaborador de toda la vida de Punta Brada Ha seguido, nos unimos a un grupo de asesoramiento y decidimos retomar y redirigir el centro Estamos hablando de 2011, estamos hablando de 2022 Recibimos una herencia complicada Una infraestructura maravillosa Pero la situación no era la adecuada Pues en el momento actual Fíjese, si la dirección gerencia, el patronato que son los órganos directivos no han hecho su trabajo bien Que hemos conseguido recientemente, en el año 2020 Renovación de acreditación por parte del gobierno de Canarias por 5 años Ampliación de las plazas que ahora mismo son 710 Y recientemente hemos conseguido la ISO 9001-2015 Y cómo no, también los técnicos del Cabildo Ya era hora, nos han visitado después de 3 años de ausencia Y su informe ha sido que somos un centro con un óptimo Lo dicen informes Situación de atendimiento a todos los de los usuarios Señor Villar, sí que hemos visto en los medios publicados Que hay una causa judicial abierta O que por lo menos que la Fiscalía está indagando ¿Qué nos cuenta usted? Hemos visto palabras tremendas en esos titulares de prensa B.A.S. desnutrición, deshidratación, Sarna ¿Qué nos cuenta de eso? Efectivamente existe una causa abierta Que en este momento está en fase de extrusión Ya mediáticamente se nos ha condenado al centro y a mi persona Pero he de decir bastantes cosas en ese sentido Está a su judicio y no me gusta entrar en ese tema Pero sí puedo decir que la enfermedad a la que había yo sí A la sazón Sarna Es una enfermedad que pulula por todo el territorio nacional Y más con los confinamientos últimos de la pandemia Y también es decir que la desnutrición, entre camillas Es un tema que hay que, para valorar ahí Hay que ser muy muy profesional en ese sentido Nosotros tenemos en los últimos años Dos nutricionistas que hacen un trabajo maravilloso Como profesionales No nos pueden decir que están discutidos nuestros mayores Nuestros mayores son multipatológicos Y por ende esas patologías generan De alguna forma desnutrición Pero hablando de las caviosis Tenemos un maravilloso equipo médico Cinco médicos que trabajan y han controlado ese tema Realmente partiendo de la base Que yo soy director, gerente, coordino, dirijo No soy médico Pero efectivamente asumo las responsabilidades De este equipo maravilloso que tenemos Pero que realmente no quiero ahondar más Porque realmente el juez Y la verdad siempre salta la foto Creo firmemente en la justicia Señor Villar, claro A nosotros nos viene a la cabeza algo Que no entendemos A ver si usted puede explicárnoslo ¿Cómo es posible que por un lado Este una causa Haya una causa abierta Y por el otro Tengamos una certificación Del gobierno de Canarias reciente Y tengamos esa certificación ISO Si entonces si algo estaba pasando Aquí hay alguien que no O podemos presumir que hay alguien Que no ha estado pendiente De atender a sus responsabilidades Quiero referirme ¿Qué control tenían ustedes Por parte de las instituciones De este archipiélago Y de esta isla? Porque claro Si esas cosas pasan Alguien tendría que haberlo detectado antes Efectivamente Nosotros llevamos Trabajando 32 años Con el beneplácito De todos los estamentos De todas las tendencias políticas De todas las En todas las circunstancias De que hay para ver Siempre han estado Y anualmente Se hace la revisión Anual Por parte de la fiscalía Por parte de los miembros Del órgano Del IA Y siempre ha sido así No ha habido eso Lo que pasa es que Desafortunadamente En el mundo Ha surgido una pandemia Que se llama COVID-19 Con todo lo que acontece Y todas sus posteriores formas El COVID-19 entró En todas las casas De todo el mundo En el hogar Santa Rita También entró Nosotros nos movemos Allí en la orden De 430 trabajadores Imagínense también Los 485 residentes Con sus repetidos Familias Que podemos multiplicar Por 5 Es una entrada Y una salida Ha existido No lo negamos Pero siempre hemos estado Controlados De común acuerdo Con las instituciones Con la Dirección General De Salud Pública Ahí estamos Pero en su momento Ya saldrá Pero que nos obice Nosotros tenemos Profesionales perfectos Con respecto A la actuación O revisión De los técnicos Es decir Especialmente Que el día En este tramo De pandemia No se ha presentado El centro Se ha presentado Recientemente Porque nosotros Hemos argumentado Un desenlace Contrario A la línea Financiera nuestra Que nos está afectando Muy profundamente Han mandado A sus técnicos Y dicen Pues mire Están haciendo Las cosas muy bien Claro que están Haciendo las cosas bien Con el plan de calidad Con la decretación Hablemos de esto Hemos visto A la consejera Del área En el cabildo De Tenerife Marían Franquet Extraemos Unas declaraciones Que hacían Los compañeros De la televisión Canaria En las que Nos decía Que no entendía Por qué El cabildo O elías A través del cabildo No estaban En el patronato Nuestros espectadores Lo van a ver Y yo quiero que usted Me diga Que es un patronato Cómo funciona La fundación Y si tiene derecho El cabildo De Tenerife A pedir A exigir Estar dentro De ese patronato Entendemos Que las administraciones Públicas Deberían estar En ese patronato Nosotros lo vamos A solicitar Y se lo vamos A solicitar Formalmente El cabildo Tiene además Personas tuteladas No solo son Plazas concertadas Sino personas Que la tutela Legal Recae en el cabildo Podamos conocer Cómo se está gestionando En el día a día La fundación ¿Qué nos dice Señor Villar? Efectivamente En el año 1990 Un grupo de vecinos De Punta Brava Maravilloso barrio Por medio Y el padre Antonio Que era el cura De párroco Decidieron hacer Una fundación Con los ideales Y el pensamiento Del padre Antonio Una fundación Se crea Porque hay una persona Que es el alma Mate Que crea la fundación A partir de ahí Se crean Unos estatutos Una junta De fundadores Que estaban Compuestas por 326 personas De toda clase De todas las profesiones De vida y por haber Están ahí Cuya decisión De formar un patrón Se ha hecho Que es actualmente El patrón Que rige Hay unos estatutos Creados Hay una idea Que hay que conservar Que es la inicial La primaria La del padre Antonio Ese es el futuro Que queremos Consolidar esa idea Por lo tanto Si los estatutos La junta de fundadores No admite esa circunstancia Porque prevalece La idea del fundador Tenemos que seguir adelante Pero eso nos obvice Nosotros hablamos Con lo que sirve Con nuestro presidente Con nuestro alma mater Con el patronato Y hemos planteado Los porqué De las cosas Se quieran imponer Siempre hay un diálogo Y un consenso Porque el cenocito Se habla Se discute Oye Tenemos claro Lo ha dicho el patronato Que queremos consolidar Esta obra Mientras se pueda Pero el futuro Dios dirá Y ahí está La vez seremos ¿Por qué no? Tenemos ahora Un convenio De 274 plazas concertadas Que ha pasado De 60 A ciento y pico Y en la actualidad Digo yo Que haríamos el trabajo Bien cuando se nos concede Ampliación de plazas Por lo tanto Ese es el convenio Que existe Esa es la colaboración Con los organismos oficiales Le damos servicio A las plazas concertadas Amén de nuestras plazas privadas Que las privadas son Esa ayuda que damos A tantas y tantas personas Que no tienen capacidad económica Plazas concertadas Que a lo mejor Deberían de estar En instituciones Quiero decir Edificios Equipamientos públicos ¿No? Un poco el argumento Que llega Y que hay Es que para Es necesario Que por ejemplo El Cabildo Entre en el En el patronato Porque el Cabildo Les aporta muchos fondos ¿Ustedes qué opinan Sobre esto? Vale La aportación de fondos Es curioso Porque realmente Para llegar a esta Se dice off the record Sí, sí, sí Don Tomás Pero yo lo saco aquí Porque explica mucho De lo que es Correcto Nosotros nos hemos reunido No con la actual Gerencia de Lía Nosotros nos hemos estado Reunidos En el plazo de muchos años Con muchos políticos Que asumen la presidencia De esta Y siempre hemos estado De acuerdo De pedirlo A nosotros Nosotros somos Una entidad Colaboradora Del gobierno de Canarias Por lo tanto Estamos dispuestos Siempre a echar una mano De hecho En los últimos años Cierres de residencias O cualquier cosa Oye Echen una mano Hogar Santa Rita Oye ¿Cómo hacemos? Pues concertamos plazas ¿Qué significa Una concertación de plazas? Porque se habla mucho De subvenciones Se habla mucho De cantidades ingentes De dinero Pero vamos a ver Cuando nos sentamos Hablamos Y llegamos a acuerdo Estamos hablando Que una plaza De medio requerimiento Cuesta Y nos lo pagan A 64 euros Con esos 64 euros Le damos todo El atendimiento A nosotros No se trata De que nos den una subvención Se trata Que nosotros damos Un atendimiento A cambio De 64 euros Si usted multiplica Los 64 euros Por las plazas Y por los 365 Claro Queda una cifra Pero es que Ya lo estamos Incluso Generando déficit Con ese atendimiento No es subvención Es un pago Por un servicio Están ustedes Cubriendo necesidades Que deberían De estar cubiertas Por los organismos Públicos Si hubiera Instalaciones públicas Difícilmente El gobierno de Canarias O el cabildo de Tenerife Tuviera que concertar Plazas con ustedes Sí, pero que nosotros ¿Por qué se fijan en nosotros? La infraestructura Maravillosa creada Estamos hablando De 110.000 metros cuadrados 70.000 metros cuadrados De construcción Seis sectores Bien definidos De unidades de convivencia Cuando se habla ahora De que Se nos critica Por ser una macro Residencia Pero es que Nosotros lo tenemos Y invito Y te invito a ti El primero Y a todos los que quieran Ahí por el centro Ver Para luego opinar Y entonces Nosotros estamos Con esas capacidades Y estamos disponibles Ahora mismo De 710 plazas Tenemos ocupadas 485 Teníamos hasta 600 El año 21 Fue clave Porque los organismos No nos permitían ingresar Ya llevamos 6, 7 metas Ingresando Plazas De alguna forma De ayuda a los familiares No concertadas Porque por lo que veo De momento No hay forma Que nos mire Pero sí Ahí estamos disponibles Señor Villar Hemos visto cosas muy curiosas Estos últimos días Mediáticamente hablando Hemos encontrado Hemos encontrado Un recorte de prensa De Radio Club Tenerife Cadena Ser En la que De repente Hablaban con el presidente De la Asociación De la Prensa De Tenerife Don Salvador García Llano Y le pedían opinión Porque parecía Que se quejaban Porque no habían Podido sacarle Una foto a usted En el momento En el que iba Al juzgado Entendían Que se cenaba El derecho A la A la información ¿Usted qué opina Sobre esto? No tengo mucho Al final Uno Entendía Que se habían cabreado Porque usted Entró por el garaje En absoluto Yo no tengo Nada que opinar En ese sentido Porque realmente No hay nada que opinar Es un tema Que no tiene Ni que darse importancia Porque simplemente Una entrada Pero si quería Si me permites Dar importancia A algo Antes que se me olvide Que son también Declaraciones Que han venido Que seguro Que lo tienes En tu escaleta Estamos hablando De la opacidad Que dice tanta gente Si te parece Te puedo comentar La opacidad Nuestro centro Exacto Es verdad Que hay Hay run run Porque dicen Que se gestiona El hogar Santa Rita De una manera opaca Exacto Poco transparente ¿Qué dice usted Sobre esto? Perfectamente Como te acabo de decir Tenemos plazas concertadas Cuyos precios Están ahí Que no nos dan Ninguna subvención Tenemos las plazas Que nosotros Llamamos De privadas O de ayuda A la familia Que muchas son Pensiones no contributivas Que muchas son Pensiones de belledad Que muchos Nos llevan Pero en fin La opacidad Cuando yo Sonreímos Hablando muchas veces Con Roque Silva Que estamos muy de la mano Seguimos Yo reconozco La labor de este hombre En cantidad Que nosotros Tenemos un auditor De cuentas Impuesto Por el gobierno De Canarias En fechas Ya lejanas Con el padre Antonio Y sin el padre Antonio Anualmente Que muchas personas Nos auditan Las cuentas De arriba abajo Y de allá acá Entonces estamos ahí Nuestra situación Ahora mismo Los ratios financieros Son óptimos Son buenos ¿Qué pasa? Que nuestra línea De liquidez Si alguien la toca Como lo acaban de tocar El día Que no ha modificado Un convenio Que está establecido Desde el 2019 Al 2022 Unilateralmente Ha modificado Las cámaras licenciales Ha modificado Los derechos De promoción De autonomía personal No ha modificado Las plazas Y que hemos tardado Hemos tardado De pagar La nómina De marzo Pero había Una circunstancia Muy importante Que por cierto La tenemos Denunciada Al juzgado En el sentido Que por qué No lateralmente Nos ha quitado Esas opciones De dinero Que nos afecta Al presupuesto Nosotros no somos Organización Somos una fundación Que para nosotros Un donativo De 20 o 50 euros Es muy importante Tomás Señor Villar Usted tiene Trato Comunicación Fluida Con la consejera Delegada Del área En materia De acción social En el cabildo Insular de Tenerife La manda más De asuntos sociales La consejera Doña María Franquet Tienen ustedes Comunicación Etcétera Que nos cuentan Sinceramente Con todas Las gerencias Y todas las presidencias De ella Que ha estado Hasta la fecha Era 4, 5, 8 veces Es llamado Oye Es que tengo este problema Puedo hacer esto Lo que sea Constantemente Realmente A partir de Que el gobierno Actual Yo no soy político Yo respeto Todas las tendencias Políticas Lo que no Entro Es a la injusticia La primera vez Que tengo el gusto De conocer A doña María Franqués Es una revisión Yo soy presidente De la asociación Lares Canarias De residencias Y en esa reunión De lares Canarias Pues tuve una pequeña reunión A nivel general Con todos los centros Madre Redentor Nazaret Temas de los Pau Hemos tenido Muy bien Y el siguiente paso Fue una visita Que hizo doña María Al puerto de la Cruz Ayuntamiento Y que aprovechó de paso Para pasar por nuestro centro Y fue una visita Y fue una visita fugaz De cortesía De cortesía Y lo último que tenemos Es una reunión Una convocatoria Al patronato De alguna forma Sin orden del día Sin nada El 29 de diciembre 2021 Simplemente eso Y a partir de ahí Se desencadena Una serie De movimientos De todos Que parece que La presunción De inocencia El hecho De comprobar El hecho De ir Las invitaciones Que hacemos Continuamente Al que quiera La tendencia política Que quiera Entra por la puerta Ve Incluso le digo Oiga Vaya Ciencio Calidad Que lo acompañe Estamos abiertos A todos Realmente No he tenido Esa suficiencia De diálogo Porque Siempre abiertos Al diálogo Señor Villar Me interesa mucho Tras su experiencia Un poco Que nos haga Una fotografía Que diagnóstico Hace usted De la atención A las personas Sobre todo A las personas mayores En la isla De Tenerife Faltan plazas Públicas Se ha puesto Toda la carne En el asador Nunca mejor dicho Se han puesto Todos los recursos Para que La población De la isla De Tenerife Con necesidades De acompañamiento O dependientes Puedan Hacer una vida Normalizada Sin tener que acudir A las fundaciones O al hogar Santa Rita ¿Qué visión Tiene usted Suena Sí, efectivamente Partiendo de la base Que hay una Lista de espera Enorme Partiendo de la base Que la ley de dependencia No ayuda Convenientemente Para que las familias Puedan De alguna forma O atender En domicilio O ir a residentes Partiendo de esas bases Yo estoy de acuerdo Y estamos de acuerdo En la fundación Y estamos de acuerdo En el patronato De que todo Tiene que generar Hacia mejor Hacia mejores Viabilidades Atendimiento Pero eso Tiene muchos Temas colaterales El tema colaterales Precisamente Es los ratios De personal Pero para que Ratios de personal Que por cierto Nosotros cumplimos Con creces Para mejor atendimiento Lo que se dice Una residencia Más atendimiento Tiene que haber más personas Y tiene que haber Más apoyo De las instituciones Es decir Vale Eso que yo le he hablado De los 63 euros Usted me dice Que me da 120 euros Pero te exige Que el atendimiento Sea Pues Un trabajador Para 3 Residentes Pero necesitamos Ese apoyo No solo a las fundaciones Que realmente hacemos Por cierto Pertenecemos A la red social Y anunitaria Como también Muchas residencias No de esta índole Que nosotros somos Muy grandes Pero que necesitamos También Oye Queremos mejor atendimiento Rátio Comprometanse Usted Y FED Como están haciendo Otras comunidades autónomas Es que el compromiso Es si Estamos de acuerdo Unidades de convivencia 3 trabajadores Para 20 residentes Exclusivos Si vale Es fácil Pero tenemos el apoyo No podemos así Sobrevivir del aire Señor Villar Nos quedamos sin tiempo Yo seguiría Repreguntándole Y cuestionándole Más Más cosas Pero es que claro Nos llama poderosamente La atención La actitud Del Del gobierno Del Cabildo En esto ¿Qué intereses Cree usted Que tienen Desde el gobierno Insular A través del IAS O a través de la figura De la consejera Marían Franquet Para Exigir Estar en el En el patronato ¿Por qué? ¿Qué les mueve? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Usted qué sentimiento tiene? ¿Qué opina de esto? Mi respeto Ante nada Ante todo perdón A todas las instituciones Oficiales Al gobierno De Canarias Al Cabildo Al IAS Todo mi respeto Y a los profesionales Que están ahí Pero me rebelo Contra la justicia Y contra las malas formas Yo creo que En las instituciones También necesitan Protocolos Que nos exijan A nosotros Esos protocolos Son de fundamento Tienen que atender Oye Tenemos una red Social sanitaria Fabulosa Que tenemos que acompañarlo Asumirlo Solucionarle los problemas Que no es el lugar Santa Rita La Inmaculada Nazarema De Redentor Los hermanos De la Cruz Blanca Los desamparados ¿Qué necesitan Para que suba Realmente el atendimiento? Porque merecen Que se nos dediquemos Pensemos más en eso A la pregunta Que tú me hacías Sinceramente No quiero Ni entrar en eso Porque No estoy en la mente De ellos Ellos tienen Los que tienen que Reflexionar Y ver Si están haciendo Las cosas bien Y a partir de ahí Podemos hablar Dialogar El futuro está ahí Diálogo en consenso Siempre Tan necesario siempre Y a veces tan escaso ¿No? Señor Villar Por último Ahora sí ¿Qué mensaje Le mandamos A los trabajadores Del hogar Santa Rita? ¿Qué mensaje Le mandamos A los familiares De los usuarios Del hogar Santa Rita? ¿Qué les decimos? Efectivamente A la mayoría Las familias Son maravillosos Su comprensión Su actitud Realmente Para Antonio Le dedicaba mucho tiempo Hasta la madrugada Para atenderlos Nosotros seguimos El patronato De la edad Puerto Roque Seguimos tendiendo La mano A cada uno Cuando Es que es imponente Cuando viene una persona Y dice Tengo la mano Contributiva ¿Cómo le dices ¿Cómo le dices Que no? La hacemos Mi agradecimiento A todas las familias Por su comprensión Siempre hay Algún familiar Que no entiende ¿Por qué? ¿Por qué ha ido? ¿Cuáles son Las consecuencias De que poner A tu familiar En un centro? Tienes que asumir Lo que estás haciendo Hay una gestión Del llamado Luto posterior Que tienes que asumir No Enfrentarte Al centro Cuando se está haciendo Mi amor Por todas las familias Los trabajos Son maravillosos Son maravillosos Tienen un pleno esfuerzo Tenemos 430 Sobre 480 residentes Yo a todos Los felicito Continuamente Porque yo les exijo Les exigimos Profesionalidad Y cariño Amor Sin amor No quiero un profesional Yo quiero un profesional Con amor Y como no Algo Organizaciones sindicales Mis máximos respetos Pero por favor Que entiendan Que sus competencias Son las que son Las competencias Del cabildo Son las que son Y las competencias De la fundación Son las que son Señor Villar Muchas gracias Por darse un salto Hasta Este punto del sur De la isla de Tenerife Donde están las instalaciones De esta Por cierto Colaboran Ayuntamientos del sur Muchos con nosotros Huima Santiago Arona Deje Y Zora Santiago Es que Santa Rita Es conocida No solo en Tenerife Sino en el resto Del archipiélago Y de eso Nosotros podemos Podemos dar fe Señor Villar Tiene aquí El espacio Que considere Cuando lo considere Para contarnos Lo que Lo que necesite Y lo que La cadena La cadena Ya está haciendo Por nosotros Mucho Nosotros queremos Ser transparentes En absoluto Por eso Cada semana Salimos en la Pantalla De los que nos querían ver Diciéndoles Cuáles son Nuestras bondades Y testigo Y testigo fiel Canela 10 Televisión Señor Villar Muchísimas gracias Por atender A nuestra Llamada Y nosotros Nos vemos muy pronto En otro de charla Aquí en Canal 10 Televisión Y también en La tertulia De Canal 10 Sean felices